Salmo 107 Alabada Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del aquilón y de la mar. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, y dirigiólos por camino de derecho para que viniesen a ciudad de población. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sació al alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones. Sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron a Jehová en su angustia, y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra y curólos, y librólos de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y sacrifiquen sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden a la mar en navíos, y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en el profundo. Él dijo, e hizo saltar el viento de la tempestad que levanta sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Claman en pero a Jehová en su angustia, y líbralos de sus aflicciones. A separar la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Alegranse luego porque se reposaron, y él los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y ensálcenlo en la congregación del pueblo, y en consistorio de ancianos lo alaben. Él vuelve los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en secadales. La tierra fructífera ensalados, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Y allí aposenta a los hambrientos, y disponen ciudad para habitación, y siembran campos, y plantan viñas, y rinden crecido fruto. Y los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye sus bestias. Y luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar errados, vagabundos, sin camino. Y levanta al pobre de la miseria, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Vean los rectos y alégrense, y toda maldad cierre su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las miserias?